Ya se ha hecho entrega de la recaudación conseguida por la venta de las fotografías de la exposición Insólito, una muestra sin restricciones del autor Javier Rosa. La exposición Solidaria Insólito ha sido un trabajo del fotógrafo Javier Rosa con más de una veintena de imágenes fotográficas de artistas y músicos internacionales. Una galería de imágenes sobre la música en directo que ha sido un gesto solidario a través de la cultura ya que la venta de todas estas imágenes ha ido destinada a dos colectivos cazorleños como la Asociación de Familiares Afectados por el Alzheimer y la Asociación Española contra el Cáncer. No han sido publicadas, la gran mayoría de ellas, y quería hacer algo un poco insólito también, precisamente por eso, porque al no ser fotografías excesivamente publicadas, gran parte de ellas no las he publicado nunca, evidentemente no las he expuesto tampoco, con lo cual quería hacer de ellas, de esta exposición, algo un poco diferente, y más aquí en Cazorla, y era algo que me apetecía enormemente. Todas las obras de este gran profesional de la fotografía fueron vendidas. La recaudación ha ascendido a 1.420 euros que se han repartido al 50% a las dos asociaciones.